no es una receta porque nada más las voy a preparar para en otro vídeo hacer una receta y en este vídeo nada más les voy a enseñar o a compartir más bien cómo prepararlas para poder hacer o rellenas o con un dip o de la manera que ustedes gusten si es que no la han probado se las súper recomiendo están deliciosísimas aún solas herviditas así con sol saben riquísimas pero bueno lo que vamos a hacer hoy día es limpiarlas para prepararlas para entonces poder hacer una receta y la manera en que se limpian primero para escogerlas debemos escoger mil que esté lo más cerrada posible se fijan como esto está como empezándose a abrir y esto está más compacta porque como son flor esta ya se está empezando a madurar más y ésta está más nueva más más pues sí pues esto es más viejita y está empezando a madurar la flor y lo que queremos es conseguirlas lo más a compactas o cerradas posibles traten de buscar eso si ya están muy abiertas en la tienda es preferible que no las agarren porque lo que va a pasar que como tienen son de fibra cada petalito va a estar muy fibroso ya no va a tener tanta carnita adentro este tratan de buscarlo lo más esto está bien todavía porque el centro lo tiene cerrado pero sus hojitas ya están abriéndose sus petalitos a comparación de esto son cualquiera de estos dos este etapas están bien entonces lo siguiente que vamos a hacer es este y quitarle las puntas cada puntita porque esta mira se nota más tienen un tipo de espinita en cada uno de los pétalos estos están medio medio limpiecita se va a cerrar pero normalmente traen un tipo de espina entonces lo que vamos a hacer es con unas tijeras de cocina bueno primero que nada le vamos a quitar las hojitas de este de acá del tallo que no lo vamos a usar tampoco el tallo pero para manejarla mejor que estemos más pegado a la base déjenme de todos estos que están pegados bueno entonces empezamos de la parte de abajo y con una tijera nada más le vamos a ir contando las puntas como están en hilera pues es bien facilito no hay que retirarle mucho porque pues esto de acá va la base del pétalo es lo que trae la mayoría de la de la de la pulpita ay disculpen el tren si lo oye y así nos vamos a ir con todas las hojas ya que se los retiramos todos déjense de retirarlo y vuelvo ok si miras ya le retire varias vueltas aquí como están muy cerradas los pétalitos lo que vamos a hacer es cortarle con el cuchillo depende de las vueltas que alcancen es la que le van a quitar porque si trato de meterle la la tijera nada más los voy a estar lastimando y ya están muy 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 retados hasta entonces es más fácil cortarle le cortamos de una vez el tallo que le vamos a cortar aquí en la base para que quede lo más nivelado para que queden paraditas y se vean bonitas es momento de servirla lo mismo hacemos con la otra entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser gritarle la punta esta donde están todos los pétalos muy apretados para poder limpiarla por dentro a ver si se ve bien y ya que lo tenemos así vamos a tratar de abrirle los pétalitos que se aflojen un poco porque queremos sacarle esto de aquí en medio porque traen unos tipo hebrita así los y a la misma vez los estamos ayudando para cuando la cuesta nos quede más abierta y al rellenarlas se vean más bonitas nada más las vamos a hervir ahorita van a quedar preparadas para que después puedan hacer lo que gustan con ellas bueno entonces con una cuchara van a donde ya están empiezan a estar delgaditos los pétalos ahí es donde vamos a tratar de quitarle la ese centro con una cuchara o con un cuchillito le van a hacer como como si están escarbando para quitarle del centro ya que está floja sienten que está suelta y va quedando así tenemos que quitarle todo esto porque aquí están no sé si se alcanza estos son los hilos como pelitos que tienen que le queremos quitar si se alcanza si se va a ir poniendo negra pero el momento de cocerse ya se despista entonces les cargamos un poquito para que alcancen a a despegar todos los los pelitos que trae ahí yo no sé como se llamen y no nos los comamos ya que vean que está lo más limpia que se pueda pues como se empieza pues como se empieza a oxidar se empieza a poner negrita así de buenas son tipo las manzanas pues tienen muchos antioxidantes se alcanza a ver lo más limpia que se pueda entonces como les digo que se oxida ah bueno la enjuagamos ya que la limpiamos así la enjuagamos y la vuelven a checar todavía tenía un poquito más mera soy enjuagada agarramos un limón y se lo ponemos así encima donde lo cortamos para evitarle un poquito que se ponga más negra mientras trabajamos con las demás le echan tantito adentro para que no se oxide tanto yo nada más estoy haciendo dos ahorita así que y ahí se lo ponemos voy a hacer lo mismo con la otra y ya regreso para mostrarles que sigue después ok y aquí están ya listas limpiecitos les quite el tallo las puntas le quite la la tapita de arriba le saque el centro le puse limón ahí nada más para el centro este la mayoría de las personas se comen nada más lo que es el corazón le quitan todas 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 las hojitas y se queda nada más con la base que ese es el corazón de la alcachofa es opcional para ustedes a mí me gusta también comérmela o usar también las hojitas este ahora lo que vamos a hacer va a ser a ponerlas a a hervir y lo que hacemos es nada más ponerlas en una olla honda que las alcance a cubrir las vamos a tapar con agua le pueden echar sal si gustan o no es opcional el limón no tiene que ir ahí en medio pero lo pueden poner ahí afuera agarra también saborcito este y esto los vamos a poner a hervir como unos dependiendo que tanta cantidad de alcachovas van a ser no es el tiempo que necesita pero esta yo ven el tono verde fresco que tiene lo que estamos buscando es que cambia ese tono verde seco o verde cocido como los nopalitos como los sejotes como todo lo verde que cocinamos que cambia de tono ese tono estamos buscando y ahorita se batalla mucho para para arrancarle los pétalitos entonces ya que está bien cocida vamos a saber al momento de jalar uno de los pétalos que se va a desprender muy fácil de la base cualquiera de los pétalos es de señal de que ya está cocida este entonces lo vamos a a coser y yo creo que si se toma unos 30-40 minutos dependiendo mucho de de la cantidad como les digo el tamaño y lo madura que esté el alcachofre pero las voy a coser nada más las cubren en agua como les digo las van rotando por si no alcanzan a cubrirse todas que se cozan por todos lados y es todo ya que estén cocidas regreso miren que bonita ya vuelvo ok mira y aquí están ya cocidas si se tardaron o más bien las dejé como unos 45 minutos y así es lo que les digo que se van a empezar a abrir mira veis la facilidad con que se arrancan están ardiendo y así están estos se los pueden comer así ya están cocidos le puse un poquito de sal traigo la boca hechado este los pueden usar así los pueden también a empanizar y meterlos a freír pueden a que es lo que yo voy a hacer rellenar las las alcachofas se van abriendo y ahí entre las capas se va echando un relleno que luego les muestro el video de como les preparo este para estas hacen una vinagreta con nada más aceite de olivo limón sal tantita mostaza de jam y la usan como dip y la manera en que se come es esta pulpita de aquí del centro de la base lo que se va a comer la van al con los dientes la muerden y se lo raspan ay que rico es eso a mi me encanta no tiene mucha carnita pero la boquita que le sale está riquísima entonces ya que están estas así las vamos a a voltear boca abajo para que se les termine de escurrir todo el agua y las vamos a dejar enfriar este y es todo lo que hay que hacerles ojalá les sirva y tratenlas si es algo que que no han probado nunca les recomiendo están muy ricas y muy fáciles de preparar se miran trabajosos pero no son bueno es todo por ahorita y los veo en el próximo video chaucito saluditos a todos bye